Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Retomamos la actividad después de unos mesecitos de parón. Primero de todo, quiero agradecer a los que habéis seguido ahí, a pesar del parón, habéis seguido fieles, agradecer a los que habéis llegado nuevos y animar a los que vengáis ahora para que os suscribáis. Y nada, empezamos con Planes Crafter, es una pequeña toma de contacto y vamos a ver lo que nos ofrece el juego. Todavía está en Early Access, como podéis ver debajo de donde pone Dada 77, de esquina inferior derecha, todavía está en Early Access, y bueno, veis que nos han asignado este planeta para que lo terraformemos. Nuestro trabajo aquí no es ni más ni menos que convertir este planeta en habitable. Ahora de momento, como veis, está totalmente amarillo. Tenemos que conseguir recursos, como veis hierro, cobalto, hielo, hemos visto antes, y bueno, con estos recursos, pues tenemos que construirnos nuestra base y conseguir las condiciones idóneas para que los seres humanos podamos vivir en este planeta. Así es que, pues, vamos allá. Lo primero que nos piden, como veis, es... Un momento. Crear... Vale, sí, nos piden crear la bombona de oxígeno y la mochila tier 1. Es lo primero que tenemos que hacer. Aquí tenemos que estar continuamente pendientes de un survival y tenemos que estar continuamente pendientes del oxígeno, de la comida, del agua. El agua nos la tenemos que fabricar nosotros a través de hielo. El oxígeno lo conseguimos con cobalto. Dos de cobalto nos dan una botella de oxígeno. El cobalto son los azulitos esos que hay. Y bueno, como yo ya he jugado el juego, no es mi primera partida, por eso lo quería traer, porque la verdad es que me gustó cuando lo jugué la primera vez. Entonces sé que en esa zona donde aparecemos, al final se llena de agua. Así que yo no voy a construir la base ahí. Importante estar pendiente del oxígeno. Como veis, baja súper rápido ahora de momento, porque luego con el tiempo podremos ir evolucionando la bombona de oxígeno. Pero de momento la que tenemos es bastante limitada. Entonces veis que el planeta ahora mismo es totalmente inhabitable. Amarillo, feo. Tenemos que conseguir que se haga verde. Que haya plantas, que haya animales. Los animales todavía no lo han implementado en el juego, ¿vale? Esta actualización es de agosto. Y bueno, como veis, ahí podemos coger los microchips, luego los investigamos y nos dan... Es con lo que vamos evolucionando las mochilas y demás. Para construir necesitamos ponerle a la herramienta que veis que tenemos... Bueno, el oxígeno se me está acabando, me voy a morir. Entonces cuando me muera, luego apareceré en el origen donde spawneamos. Y se va a quedar en mi... Donde yo muera va a aparecer una caja azul como la que hemos visto antes. Que es donde está mi inventario, porque pierdes la mitad del inventario cuando mueres. Así que importante tener cuidado con no morir. O bueno, si mueres, pues luego quedarte con donde han muerto, ¿ves? Este era mi inventario, tampoco es que llevara mucho. En las cajitas estas de primero nos van a ir dando comida esta prefabricada de astronautas. Que nunca está de más. Porque hasta que podamos nosotros cultivar nuestra propia comida, que luego ya lo veremos, lo iremos viendo más adelante. Pues tenemos que alimentarnos. ¿Veis que el oxígeno y el agua está también bajando? Estos son los contenedores que utilicen. Aquí es donde fabricamos el microchip, que es el que nos permite construir. Y el microchip para deconstruir también. También la mochila de tier 1. También hacemos aquí el oxígeno, el agua. O sea que de primera nos dan como una minibase. Para que más o menos nos podamos ir defendiendo. ¿Vale? Veis que tenemos la mochila tier 1, que es lo que nos pide que fabriquemos. Nos la tenemos que equipar. Nos va a dar unos cuantos espacios más de inventario. Y también nos pide la bombona de oxígeno de tier 1. Bueno, esto es más o menos como un pequeño tutorial. Entonces, no voy a hacer el vídeo demasiado largo. Lo que voy a hacer así un pequeño, una pequeña toma de contacto. Son 10 minutillos o así. Para que veáis lo que hay, lo que nos pide el juego, lo que nos ofrece. Y si veo que lo apoyáis, que os gusta y que... Dejáis vuestro like, pues yo seguiré con la serie. ¿Vale? Ahora ya hacemos la bombona, que ya es tier 2. Esta ya nos va a durar un poquito más. No es que sea mucho más, pero bueno. Un poquito más de oxígeno vamos a tener. Así que... Bueno, con los recursos que obtenemos es con lo que nosotros nos vamos a fabricar nuestra base. Y vamos... Primero tenemos que hacernos esto, el microchip de fabricación. Que luego se lo tenemos que instalar a la herramienta, a la multirramienta. Se parece mucho a Subnautica, es verdad. Por el tema de la pistólica, o la multirramienta. Y también es verdad que el juego todavía no está terminado. O sea que... Esta actualización ya os he dicho, es de agosto creo. Estamos en septiembre, se tiene... No sé cuándo saldrá. Lo podéis encontrar en Steam. Y ahora mismo, seguramente si lo compráis, está más barato que cuando esté de salida, evidentemente. Pero claro, los fallos... O lo que falte, porque... Ahora mismo solo llegamos hasta los insectos. Todavía no han implementado a los animales. Entonces por eso yo creo que ahora es buen momento de empezar... He pensado que era buen momento ahora de empezar... La serie. Porque igual mientras que queremos avanzar un poco hasta llegar a los insectos, pues ya mientras han implementado... Creo que después de los insectos iban los peces. O sea que... Igual mientras que evolucionamos hasta los insectos, pues ya mientras han tenido tiempo los creadores de ir evolucionando hasta... Hasta los peces. A ver si... A ver si... Si vemos peces algún día en el juego. Sería chulo. Bueno, digo yo que sí, que los tendremos que ver, claro. También han metido zonas nuevas. Pero bueno, ahora de momento con el oxígeno que tenemos, no tenemos ahora mismo como para llegar muy lejos. Entonces lo más prioritario es crearnos una base. Y a partir de ella la base ir evolucionando un poco el tema del oxígeno, el tema de la mochila también. Bien, ya podemos construir. Vale. Ya hemos hecho el microchip, así que... Importante llevar oxígeno y agua. Al principio la mochila básicamente lo que lleva es oxígeno y agua. Porque es lo que más falta te hace. Y comida, claro. Aunque bueno, la comida se va a gastar igual. Luego, la lluvia de meteoritos. Hay que tener cuidado también, porque como te cae un meteorito encima... Al principio parece que no te hacía nada. Pero ahora dicen, no sé, nunca me ha caído. Acabo de empezar ahora esta partida, o sea que no tengo ni idea. Pero dicen que con la lluvia de meteoritos, como te cae un encima, te revienta o te hace daño. También es lógico, ¿no? Es evidente. Luego esas cajas también las podemos deconstruir. Cuando tengamos el microchip en la multirramienta de deconstruir. Que ya lo tengo. Podemos deconstruirlas, ¿vale? Y nos da el material del que está hecho. En este caso es uno de hierro lo que nos da. Y bueno, entonces, la zona elegida va a ser esta para hacernos nuestra base. Tenemos aquí una zona bastante amplia. Es planita. Y esta no se inundará en un futuro. Por si queréis empezar el juego, os recomiendo que empecéis por aquí. Porque en bastante... Muchos más lejos no podemos llegar por el tema del oxígeno. Y bueno, más o menos esto se queda un poco así como centrado. O sea, que está bien aquí. Está en una zona buena para hacerte la primera base. Y aquí es donde vamos a empezar nosotros. Vale, ahora necesitamos el material para hacernos la puerta. Pero es... Uy, lo que ha faltado. Ha faltado, pero... 0,2 a que nos quedemos sin oxígeno. Ya os digo, hay que ir continuamente controlando el tema del oxígeno porque es que te mueres en 0,2. O sea, que se ha acabado muy rápido. Así que bueno, vamos a ir buscando el material que nos hace falta. Nos falta silicio, así que... Yo creo que ya con esto ya tenemos para hacer la puerta. Y bueno, pues aquí está nuestra puerta. Vale, nuestra primera base. Bueno, la primera piedra de nuestra base. Vale, o sea, tenemos que hacer una base más grande. Y nada, si os gusta, pues ya sabéis. Dejad vuestro like. Suscribíos. Que por cierto, el 95% de los que ven los vídeos no están suscritos. El 95%. Así que bueno, que no cuesta nada suscribirse, ¿vale? Es gratis. Suscribirse es gratis. Y dejar un like también es gratis. Y a mí me ayuda un montón, ¿vale? Pues venga, que estamos cerca de los mil. A ver si ya lo conseguimos. Nos vemos en breve. Si os gusta, hacemos una serie, ¿vale? Venga, hasta luego. Hasta luego.